Leonardo Gil toma la voz de mando en Colo Colo, revela emotiva arenga antes de enfrentar a la UC en Copa Chile. Saludos hinchada de lo más grande de Chile. Si quieres saber todo sobre esta noticia exclusiva y no quieres perderte nada de lo que le pasa al cacique, dale me gusta y suscríbete al canal ahora para estar siempre bien informado. La inspiradora voz de Leonardo Gil ha encontrado su espacio en las charlas previas de Colo Colo durante esta temporada. En un emotivo momento, el mediocampista argentino compartió detalles sobre la intensa arenga que entregó a sus compañeros en el Estadio Santa Laura antes del enfrentamiento crucial contra Universidad Católica por la Copa Chile. Dentro del camarín, Gil se dirigió al plantel con determinación. Demos valor a la pelota. Seamos responsables y juguemos al fútbol con la pelota, entonces vamos a correr menos, vamos a marcar mejor y vamos a tener más aire para llegar al área rival. No nos apuremos, instó. Juguemos al fútbol, demos la vuelta a lo que venimos practicando, pero acordémonos de esto, el primer defensor es el arquero y el último es el delantero, el nueve, entonces todos apretamos y todos ayudamos al compañero. Tenemos que ganar, añadió con fervor. Luego, el capitán Esteban Pávez tomó la palabra, recalando la importancia de la concentración. Estemos concentrados en todo momento, hoy dejamos el corazón, Culiao. Dale, exclamó. La emocionante charla culminó con un atronador grito de CH y Colocolino mientras el equipo salía al túnel y posteriormente al césped de la catedral. El próximo domingo 20 de agosto a las 3 horas, Universidad Católica y Colocolo se enfrentarán nuevamente en la revancha de la final regional de la Copa Chile. El vencedor avanzará a las semifinales nacionales como el triunfador de la zona centro-norte. En cuanto a la gran final de la Copa Chile 2023, la ANFP ha confirmado la fecha y el estadio, el miércoles 20 de diciembre en el Tierra de Campeones de Iquique. ¿Y tú, Colocolino, crees que estamos viendo nacer a otro capitán en el equipo? ¿Las palabras de Gil tendrán efecto en todo el equipo para la próxima presentación? Suscríbete ahora al canal y deja tu comentario, porque para nosotros es muy importante saber qué piensas de todo lo que le pasa al cacique. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día.